¿Qué es el equipo de la Islas Cuco? ¿Coincidís que no están jugando como lo hicieron ayer? Sí, yo creo que el equipo no está rindiendo lo que rindió ayer. Hoy y ahora son rivales un poco más duros, ¿no? Entonces creo que se nos está complicando un poco, pero lo vamos a pasar. Y acá nos damos cuenta que son todos difíciles los partidos, son muy difíciles. Todos nos salen a ganar, todos nos presionan y todos quieren ganar. Así que entramos muy distraídos en el primer partido y bueno, eso nos costó muy duro. ¿Viene Francia? Mira, primero sabemos que si no entramos bien mentalizados para ganar y bien en línea como para ganar el partido, no lo vamos a ganar. Sabemos que tienen jugadores muy rápidos y bueno, hay que presionar en toda la cancha y apoyar en toda la cancha. Gracias por ver el video.